... Saludamos a nuestros usuarios de las redes sociales y hoy en Climadatos nos va a acompañar el ingeniero José Mesía quien nos brindará información de cómo amanece nuestra capital. Ingeniero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, el día de hoy hemos tenido cielo cubierto en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas mínimas han sido entre 20.8 y 22.8 respectivamente hacia la parte de la Molina y hacia la parte de la parte este en el aeropuerto. El día de hoy se espera una máxima que vamos a estar bordeando principalmente hacia los distritos del este con temperaturas próximas a 30 grados y las máximas alrededor de Lima Oeste estarán alrededor de 26 grados, 27 grados inclusive. Y para aquellos que quieren ir a las playas, ¿igual va a amanecer con neblina, con cielo cubierto en el litoral? Las primeras horas de la mañana, especialmente el fin de semana, vamos a tener nubosidad alta. Se espera por el fin de semana lluvias hacia la ciudad de Lima, principalmente a los distritos del este. Y este fin de semana también las precipitaciones se van a dar, lluvias ligeras y la nubosidad alta va a permanecer, pero también vamos a tener brillo solar. ¿Y a nivel nacional qué se espera para estos siguientes días? Tenemos avisos vigentes de precipitaciones, tanto para la parte de la sierra como para la parte de selva. La mayor incidencia de precipitaciones se están dando hacia la parte de la sierra sur. Y hacia la parte norte también vamos a tener lluvias, especialmente hacia el departamento de Tumbes. Tenemos probabilidad de lluvias durante este fin de semana. Asimismo también tenemos vigente un aviso que va a estar vigente hacia el día 13 de nivel naranja y las precipitaciones de mayor intensidad se van a estar dando hacia la parte de la sierra sur. Muy bien, entonces de esta manera agradecemos la presentación del ingeniero José Mesía en este proyecto de Climadatos y los esperamos a otra oportunidad. Y no se olviden de visitar nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram. ¡Gracias!